Sí, porque desde luego que lo que estamos viviendo es el epílogo a un idilio de Macarena Olona con Vox, que comenzó hace tres años y medio. Es el tiempo que ha pasado entre esas imágenes que están viendo, las primeras de Olona y Abascal, juntos, por cierto, en Granada, y las últimas tras ser candidata a la Junta de Andalucía por esta provincia esta misma primavera. Sin embargo, hoy esta podría ser la imagen que mejor representa unos caminos que se han separado. Abascal y Espinosa de los Monteros la ficharon en marzo de 2019 a través de LinkedIn. La abogada del Estado se convirtió en la diputada togada, con intervenciones muy polémicas. No tiene género, señorías. No tiene género. Y usted, señor Iglesias, usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Señora Celaá, en mitad de una guerra aparece usted como un auténtico buitre carroñero. Así empezaba su entrega total a Andalucía. Con ese mensaje y con este fondo de armario. Con elecciones convocadas para el 19 de junio, su partido le puso el diésel a la campaña y la candidata se subió a la macareneta. Lo vamos a ver. Su paracaidismo en Salobreña desinfló las primeras expectativas y las torrijas, desde luego, se le atragantaron durante la campaña. Los 14 diputados dejaban a Vox en un lugar irrelevante en el Parlamento. Es entonces cuando se despiertan todos los rumores. A eso es a lo que me voy a dedicar cada día. Y te voy a querer, Andalucía. Cada día. Tanto la quiso que a los 14 días se fue. Dejó la política, según ella, por razones médicas. No la volveríamos a ver hasta un mes después, cuando anuncia su recuperación, por cierto, haciendo el Camino de Santiago. La imagen se leyó como su vuelta a un camino, sí, pero político y nacional. Pero el líder, Abascal, ya le había cerrado la puerta en el partido. Una vuelta, desde luego, nada discreta, con actos marcados por la protesta estudiantil esta semana en Murcia y siete días antes en Granada. Con Olona fuera de Vox, empieza el juego de las medias intenciones. ¿Es el fin del camino? No. Esto es solo el principio. Eso es lo último que sabemos. Que mañana también, por cierto, compartirá acto en Sevilla con Mario Conde. Ha publicado esa foto. Y que ni creará un nuevo partido ni militará en otro. Lo ha dicho en declaraciones a la prensa. Pero eso de momento. Ya veremos después de las municipales. Mientras Vox, ya tendría recambio. Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cambiará el azul por el verde, Nuria? Bueno, pues vamos a hablarlo ahora en la mesa. Es verdad que, bueno, dice que va a denunciar por su plantación de identidad, pero parece ser que sí.